La palabra fracaso, la palabra ridículo, digamos, cabe perfectamente, nosotros la aceptamos. El propio Luis Marín calificó de fracaso lo sucedido en Liga con CACAF. Cinco pasajes negativos en apenas 12 juegos lo tienen contra la pared para seguir al frente del equipo. Luego de ir ganando 0 a 2 en Tibá, su equipo terminó perdiendo 4 a 2 y eso le generó una lluvia de críticas. Marín presentó un equipo alternativo en Pérez Celedón. Los generaleños eran últimos y celebraron su primer triunfo contra Alajuelense. En la era Marín, Alajuelense ya suma 16 goles en contra durante 12 partidos. Más de uno por juego que lo tienen como el equipo más vencido de todo el campeonato nacional. Luis Marín nunca repitió una formación de manera consecutiva. El estratega tiene 12 alineaciones diferentes en igual cantidad de juegos. Finalmente, el más grave de todos, la eliminación de la Liga con CACAF y Liga de Campeones, con un equipo de lujo y con los nuevos fichajes en la cancha. Su continuidad está en duda y si llega al partido del sábado contra Cartaginés, está obligado a ganar bajo un ultimátum de la Junta Directiva. Los del puesto, no, 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 yo sigo trabajando, yo eso no te lo puedo desconder. Yo seguiré trabajando aquí hasta que alguien piense lo contrario. Marín tiene un 55% de rendimiento al frente del club, mientras que la dirigencia trabaja en sus posibles sustitutos. Seguimos con este tema porque exherarcas de Alajuelense analizaron en Deporte Repretel el mal momento que vive el equipo manudo. Consideran que la Junta Directiva también debe rendir cuentas ante los numerosos fracasos. Ya es mucho fracaso lo que llevamos y muy seguido. Con una expectativa alta de qué es lo que tiene que decir el señor presidente. Yo siento que hay una obfuscación general en el mundo liguista. Este es el sentir de varios exherarcas de Alajuelense. Quizás a veces no es solo el aspecto en sí técnico, sino también la parte emotiva de cómo se logra dar ese paso. Se habla de la Liga del Futuro, pero se siguen contratando gente de más de 30 años. Cuando hay problemas dentro de la Junta, eso permea a toda la organización. Siento como que hay un discurso contradictorio. Además, se refirieron al trabajo realizado por el gerente deportivo Agustín Lleida. Creo que le falta un poquito más de disciplina con la gente que está abajo. No se trata aquí de estar contratando jugadores, quitarle jugadores a la prisa, a la red y a otro equipo. El fútbol es resultados y sin duda alguna, al no dárselos, pues le duele mucho a la afición. A mí me preocupa muchísimo pensar en el costo de la planilla y cómo se está financiando. Y con respecto a si debe o no seguir Luis Antonio Marín, estos respondieron. Creo que sería muy difícil para la institución tener un tercer entrenador. No hay un proyecto claramente definido, o sea, ¿hacia dónde quiere ir la institución? No creo que toda la responsabilidad sea de Luis. Tiene que pasar por un análisis a fondo de lo que ha ocurrido. Anájole Lleida volvió a dejar escapar la oportunidad de levantar un título.